Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Cero y van 3. Amigos, a pesar de haber asegurado mejoras en sus protocolos de seguridad, se produjo un descarrilamiento posterior de un tren de Norfolk Southern. La empresa Norfolk Southern ha experimentado tres descarrilamientos en un mes, lo que indica un problema grave en su sistema de transporte. El accidente más reciente ocurrió en White Plains, Alabama, y aunque no hubo heridos ni derrames peligrosos, esto no significa que no haya habido daños significativos. El hecho de que la empresa haya tenido tres accidentes en un corto periodo de tiempo indica que hay un problema, subyacente en su sistema de transporte que necesita ser abordado. No se ha proporcionado ninguna información sobre las causas específicas del descarrilamiento en White Plains, por lo que es difícil especular. Sin embargo, los descarrilamientos son a menudo causados por problemas con las vías del tren, el equipo de seguridad, el mantenimiento inadecuado, la sobrecarga de los vagones o la velocidad inapropiada del tren. Es posible que Norfolk Southern deba revisar todos estos aspectos para identificar la causa raíz del problema. El hecho de que el último accidente ocurriera justo después de que el director ejecutivo de la empresa se comprometiera a mejorar las prácticas de seguridad en sus trenes es particularmente preocupante. Esto sugiere que la empresa puede tener problemas con la implementación de sus medidas de seguridad y que es posible que se necesiten cambios significativos en la cultura de la empresa para abordar adecuadamente el problema. Amigos, es importante destacar que el accidente anterior en East Palestine, Ohio, fue particularmente grave ya que involucró material tóxico y obligó a miles de personas a abandonar sus hogares y someterse a pruebas de salud. Los republicanos han aprovechado este incidente para criticar a la administración de Joe Biden, lo que sugiere que el problema también puede tener implicaciones políticas más amplias. Este transportaba material tóxico en algunos vagones, lo que derivó en un gran problema para toda la población de la zona, que se vio amenazada por la liberación de estas sustancias en el ambiente y hasta en el agua. Según las autoridades, más de 2.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares mientras que otras varias reportaron náuseas, dolores de cabeza y erupciones cutáneas. A raíz de ello, las autoridades debieron llevar a cabo minuciosas inspecciones casa por casa para garantizar la seguridad del aire y del agua. También anunciaron que desplegarán un equipo de médicos y toxicólogos para realizar pruebas de salud a la gente, allí luego de que se alertara del riesgo de enfermedades cancerígenas como consecuencia de esto. Si bien a más de un mes del hecho el gobierno asegura que ya no existe peligro en la ciudad, los republicanos han llamado la atención a la administración de Joe Biden por las consecuencias de lo ocurrido. Entre sus argumentos, sostienen que el accidente era evitable e impulsaron una investigación en contra de la empresa, de 18.000 empleados y más de 36.000 kilómetros de Riel. En resumen, mis amigos, es claro que Norfolk Southern tiene problemas graves en su sistema de transporte y necesita abordarlos con urgencia. Esto puede requerir cambios significativos en la cultura de la empresa y en sus prácticas de seguridad, así como una revisión detallada de todos los aspectos del sistema de transporte. ¿Y tú dime qué opinas? En esta otra noticia te contamos lo bueno y lo malo del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Patriotas, de acuerdo con Von Der Leyen, ambas partes lograron encontrar soluciones a las tensiones que han marcado la relación transatlántica en los últimos meses tras la aprobación por parte de Washington de la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Estados Unidos y la Unión Europea, UE, acordaron este viernes empezar a negociar un pacto comercial sobre minerales para favorecer a las empresas europeas que fabrican vehículos eléctricos y establecer un diálogo transparente sobre los subsidios para energías verdes. Así lo anunció en declaraciones a la prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, después de reunirse en el despacho oval de la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Joe Biden. Von Der Leyen explicó que la reunión había sido constructiva y que ambos lograron encontrar soluciones a las tensiones que han marcado la relación transatlántica en los últimos meses tras la aprobación en Estados Unidos de la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Esa ley incluye un paquete de ayudas de 370 mil millones de dólares para favorecer la transición energética y ofrece incentivos fiscales a las empresas que fabriquen vehículos eléctricos con componentes, elaborados en Norteamérica, incluidos México y Canadá, con los que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio. Las empresas europeas, en principio, no podrían acceder a esos subsidios porque el bloque comunitario no tiene un tratado comercial con Estados Unidos, pero Washington y Bruselas quieren solucionar eso. Según Von Der Leyen, la idea es que puedan acceder a los subsidios estadounidenses a aquellos vehículos eléctricos que hayan sido fabricados con una cantidad determinada de minerales extraídos o procesados en Europa, lo que daría a las compañías europeas un tratamiento similar que el que reciben las mexicanas, canadienses y estadounidenses. Asimismo, el acuerdo permitirá a Estados Unidos y la Unión Europea mejorar el acceso a esos minerales y materias, primas que son fundamentales para fabricar desde paneles solares a vehículos eléctricos y cuya extracción y procesamiento están controlados casi en su totalidad por China. Se supo que las negociaciones empezarán de inmediato, de acuerdo a un comunicado conjunto emitido posteriormente por las dos partes. Diálogo transparente sobre subsidios verdes de manera paralela. Estados Unidos y la Unión Europea acordaron establecer un diálogo transparente sobre los subsidios que ambas economías están ofreciendo a la industria de las energías verdes, explicó Von Der Leyen. Con ese diálogo, Estados Unidos y la UE intercambiarán información sobre los subsidios que diferentes compañías van a recibir, gracias a la estadounidense Ley de Reducción de la Inflación y el llamado Plan Industrial del Pacto Verde, que la Comisión Europea presentó el mes pasado. Para nosotros, en ambos lados del Atlántico, es importante saber qué tipos de incentivos se están dando a la industria de las energías limpias para asegurarnos de que estamos uniendo fuerzas, argumentó Von Der Leyen. Hasta ahora, los países europeos se habían opuesto a la Ley de Reducción de la Inflación por considerarla una medida proteccionista y les preocupaba que empresas europeas se trasladasen de Europa a Estados Unidos para aprovechar esas exenciones fiscales. Sin embargo, Von Der Leyen hoy dijo que da la bienvenida a la medida por las inversiones que hace para un futuro más sostenible. Damos la bienvenida a la Ley de Reducción de la Inflación porque es una inversión masiva en la transición verde, que busca una economía de cero emisiones de carbono, declaró. La Unión Europea y Estados Unidos, además, fijaron octubre de este año como fecha límite para cerrar sus negociaciones sobre acero y aluminio sostenible. Nuevas acciones contra países que apoyan a Rusia. Pese a que los grandes anuncios vinieron de la parte económica de la reunión, los dos líderes también se centraron en la guerra en Ucrania. Ambos decidieron tomar nuevos pasos para actuar contra aquellos terceros países que están ayudando a Rusia en la guerra, según el comunicado conjunto. Además, Biden y Von Der Leyen se comprometieron a hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones que han impuesto a Rusia, de manera conjunta desde que empezó la guerra. Al principio del encuentro en el despacho oval de la Casa Blanca, los dos líderes se felicitaron mutuamente por la coordinación que han mostrado Estados Unidos y los países europeos tanto a la hora de imponer sanciones a Rusia como dar ayuda militar a Ucrania. Frente a las cámaras de televisión, Biden recordó cómo el año pasado las dos partes acordaron crear un grupo de trabajo que tenía como objetivo que Estados Unidos ayudara a la Unión Europea a reducir su dependencia del gas ruso, en particular suministrándole 15 BCM de gas natural licuado. Susurrando para dar mayor énfasis a sus palabras, Biden le dijo a Von Der Leyen, les dimos el doble y levantó el puño en señal de victoria. Ante ese gesto, la política europea reaccionó sonriendo y diciendo, así es. Los dos líderes mostraron sintonía ante la prensa y Biden consideró que las dos potencias están viviendo una, nueva era de cooperación. Recordemos amigos, que China también formó parte de las conversaciones entre los dos líderes, aunque no hubo grandes declaraciones al respecto. Biden ha dejado claro que ve a China como el mayor competidor estratégico de Estados Unidos, mientras que Europa tradicionalmente ha tenido una posición más cercana con el gigante asiático. ¿Y tú dime qué opinas? Que el Todopoderoso te bendiga siempre en donde estés.